Estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo de hoy miércoles 23 de febrero. Bienvenidos. Un atentado terrorista se registró aquí en el departamento del Cesar. El puente Trujillo que comunican los municipios de Pailitas y Corumaní fue dinamitado al parecer por el ELN. Por este hecho la costa atlántica se encuentra incomunicada con el interior del país. En ese momento nuestras unidades de antiexplosivos o nuestro ejército nacional se encuentran en el lugar verificando y haciendo una exploración al lugar de los hechos. Para de esta manera poder descubrir artefactos explosivos que nos han dejado en cadena a los hechos suscitados. La explosión del puente Trujillo a dos kilómetros de Pailitas, presuntamente por unidades del ELN. Instalaremos un puente metálico semipermanente, el cual esperamos cargarlo próximamente y poder ponerlo en el sitio para restablecer esa conectividad. Rechazamos este tipo de actos en nuestro territorio. Dos líderes campesinos fueron asesinados en frente de sus familiares cuando se encontraban en una vivienda ubicada en el corregimiento de Puerto Oculto, en San Martín, al sur del Cesar. Se trata de Teófilo Acuña Ribón y Jorge Tafur, portavoces de la Comisión de Interlocución del Sur del Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de Santanderes. Es de anotar que Teófilo Acuña tenía previsto denunciar públicamente las graves situaciones a las que se enfrentan las comunidades víctimas de la violencia. Los terratenientes y los intereses de la economía extractiva utilizaron los grupos ilegales, utilizaron el conflicto armado para desplazar a la gente que estaba en estos territorios. Atención porque en las últimas horas la autoridad policial capturó a un sujeto en el barrio Divino Niño, señalado de ser presuntamente uno de los responsables del atraco a un ciudadano que se encontraba en una panadería ubicada en el barrio 12 de Octubre de Valledupar en días pasados. Se trata de Andrés Felipe Vides Lagos, de 21 años, más conocido con el alias de Cholín, en cuyo poder encontraron un arma de fuego tipo artesanal. El presunto delincuente fue llevado hasta las instalaciones de la URI. Un ciudadano de 21 años, el cual utilizaba la modalidad de cometer el delito de hurto a personas con un buzo gris. Esta persona con ese buzo trataba de tapar los tatuajes que tiene en sus brazos para no ser identificado. El alcalde de Curumaní, Henry Chacón, tomó medidas en materia de seguridad en su municipio debido al anunciado paro armado por parte del ELN. Hoy vamos a trabajar de la virtualidad para efectos de que podamos continuar con el proceso del día a día que nos corresponde y nos obliga dentro de la administración pública. Aquí en la Plaza Alfonso López de Valledupar se reunieron diferentes comunidades en señal de protesta ante la posible construcción de un complejo residencial en el Cerro Hurtado, ya que este lugar es considerado sagrado para la comunidad indígena. El Cerro Hurtado Minacalúa es un sistema que forma parte del patrimonio ecológico de la ciudad y está articulado al plan de ordenamiento territorial y a un instrumento de superior jerarquía, que es el plan, el PONCA, el plan de ordenamiento del manejo de cuencas hidrográficas del río Guatapurí, y por tal razón no se puede permitir su urbanización. Para nosotros es un sitio sagrado que representa un espacio importante y fundamental de la línea negra y que hoy eminentemente hay un riesgo de afectación por parte de la intervención que se está realizando. La comunidad LGBTI se plantó frente a las instalaciones de la alcaldía de la capital del Cesar una vez más, exigiendo lo que ellos llaman falta de compromiso y cumplimiento en la implementación de las unidades productivas de este sector. La falta de respeto que tienen hacia la población, porque es un presupuesto, esto es algo que está contemplado dentro del plan de desarrollo, y que nosotros, la población LGBTI, también fuimos golpeados por la pandemia. Alarmados se encuentran los habitantes del municipio del Copey, debido a los ataques sicariales que se han registrado en los últimos días. La noche de este martes fue asesinado Harold David Vanega Sánchez, quien se dedicaba al oficio de mototaxista. Delincuentes motorizados arribaron hasta la residencia donde se encontraba y le propinaron varios impactos con arma de fuego. Es de anotar que recientemente fueron asesinadas dos mujeres, en hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes. Institucionalizar el deporte y la educación es una de las propuestas del médico Álvaro Portilla, candidato al Senado de la República. Y para que estas funcionen hay que despolitizarlas, para que sea la mayoría de los representantes del deporte, árbitros y entrenadores los que manejen el deporte a nivel departamental y no sea el gobernador. Hoy nos acompaña en CNS Noticias la urataliana Daza Lacutir, representante del barrio La Nevada en el Carnaval Diverso Valledupar 2022, quien se coronó como reina embajadora de este certamen. Me coroné y me titulé como la nueva embajadora del Carnaval Diverso, siendo esa líder que vela un poco más en fortalecer las manifestaciones culturales y la idiosicracia cultural.